Bienvenidos a Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan. Lo que necesita saber, aquí en Salud Vital. En nuestra sección de noticias, conozca las nuevas instalaciones del Instituto de Oncología Carlos Ardila Lule. El Instituto de Oncología Carlos Ardila Lule, del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se trasladó del lugar y está prestando sus servicios en la calle 119, número 790. La nueva instalación cuenta con dos pisos y está dotada con 22 sillas de quimioterapia, 6 consultorios, área de aféresis y recolección de células, cuarto de medicamentos, salas de procedimientos, salas de espera y salas administrativas. Bajo el lema, donde estemos, lo primero es usted, los pacientes, sus familias y visitantes podrán acceder a nuestros servicios de una manera cómoda y oportuna. Para satisfacer las necesidades de los pacientes, este nuevo espacio está equipado con tecnología de punta en los servicios de oncología, hematología y quimioterapia. Con motivo de la construcción de la ampliación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se hizo necesario trasladar el Instituto de Oncología. Hemos trasladado en dos segmentos el instituto. Hemos construido, remodelado y adaptado para cumplir las mejores expectativas, unas casas aledañas a la Fundación Santa Fe, sobre la calle 119, donde tenemos el área de infusión de medicamentos, donde tenemos el área de toma de biopsias y donde tenemos los consultorios médicos de oncología, así como la sede administrativa del instituto. En estos momentos se está construyendo la nueva sede del búnker de radioterapia del acelerador lineal de la Fundación Santa Fe de Bogotá, dentro de los predios de la Fundación Santa Fe y estará terminado y concluida esta obra para octubre del año 2013, el año que cruzamos. Esperamos en un futuro muy cercano poder iniciar una obra que reúna nuevamente todas las áreas del Instituto de Oncología en una sola edificación para prestarles de nuevo integralmente el servicio en un solo sitio. Quiero resaltar que el lema de este traslado es, allí donde estemos, usted está de primeros, es decir, nuestra prioridad es el paciente. Estamos atentos a escuchar sus sugerencias y están bienvenidos a conocer nuestras instalaciones y a compartir con nosotros todo aquello que creamos, podamos hacer en pos de prestar un mejor servicio al paciente en tratamiento oncológico. Comprometidos con la higiene de manos, una campaña promovida por el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá con el fin de incentivar la cultura del lavado de manos. Los pacientes, visitantes, familiares y el personal médico y asistencial del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá conmemoraron el Día Mundial del Lavado de Manos, con una actividad organizada por el Comité de Epidemiología con el fin de educar, fomentar e incentivar a las personas a hacer parte de la cultura del lavado de manos. Para la conmemoración del lavado de manos en mayo de este año, la Fundación Santa Fe tuvo como actividad principal la ley de la atracción a la higiene de manos. Tuvimos una participación, unas actividades dentro de los servicios y el final de la actividad fue una realización en el hall con la participación de todos los servicios de la institución. Tuvimos un total de 257 personas participando en la actividad e involucramos también pacientes, familias y visitantes de la institución que nos apoyaron y acompañaron durante la estrategia. Paso 1, aplicar. Paso 2, frotar palmas con palmas, palmas con dorsos. Paso 3 es el abracito. Paso 4 es el candadito para los dos lados. Paso 5 son los pulgares. Paso 6 las uñas y paso 7 esperamos a que se nos seque. La importancia de la higiene de manos a nivel comunitario es evitar las infecciones de un paciente a otro, evitar propagación de infecciones y dentro del hospital la importancia es evitar la contaminación cruzada de un paciente a otro. La higiene de manos es un compromiso de todos. En nuestra sección Su Salud, infórmese acerca de las repercusiones que puede tener la aspiración o ingestión de objetos extraños. Además le presentamos algunos tips saludables que lo ayudarán a prevenir estas situaciones protegiendo a sus seres queridos. Si usted inhala un objeto extraño hacia la nariz, la boca o el tracto respiratorio, este puede atorarse y causar problemas respiratorios o asfixia. También puede llevar a que se presente inflamación e infección. De igual forma, si usted se traga un objeto extraño, este puede atorarse a lo largo del tubo digestivo, lo cual puede llevar a una infección, una oclusión o una ruptura en el tracto gastrointestinal. Cuando se trata de niños, sin duda estas situaciones son mucho más probables a ocurrir, en especial entre los pequeños de 1 a 3 años de edad, quienes son más propensos a pasarse o inhalar un objeto extraño como una moneda, una canica, el borrador de un lápiz, botones u otros elementos o incluso alimentos pequeños como nueces, semillas o palomitas de maíz, lo cual puede provocar una obstrucción de las vías respiratorias parcial o total. Algunos síntomas que se pueden presentar al momento de aspirar o ingerir un objeto extraño son asfixia, tos, ausencia de la respiración o problemas para respirar, sibilancias. Es importante notar en los cuerpos extraños de pediatría que hay múltiples tipos de cuerpos extraños que pueden ingerir los pacientes, los niños en este caso. Es potestad de los padres llevarlos al servicio de urgencias para que el médico haga una clasificación adecuada acerca del tipo de cuerpo extraño, de la vía en que se encuentra alojado y el tratamiento médico a seguir. No todos los cuerpos extraños requieren extracción inmediata, pero hay algunos como pilas de reloj o insectos o objetos como frícoles que es necesario sacarlos a tiempo. Si el cuerpo extraño fue inhalado y está en vía respiratoria, si el paciente tiene dificultad respiratoria, se convierte en una urgencia. Si su hijo aspira o ingiere un objeto, consulte a su médico. Tenga en cuenta los siguientes tips saludables para prevenir que los niños pequeños presenten una obstrucción en las vías respiratorias. Tip número uno. Corte los alimentos en tamaños apropiados para niños pequeños y enséñeles a masticar bien. Tip número dos. Enséñele a los niños a no reírse, hablar ni jugar mientras tengan comida en la boca. Tip número tres. No les dé a los niños menores de tres años alimentos que puedan representar un riesgo potencial como perros calientes, uvas enteras, nueces, palomitas de maíz o caramelos duros. Tip número cuatro. Mantenga los objetos pequeños fuera del alcance de los niños pequeños. En nuestra sección en movimiento con vida activa, pilates alegro, con máquinas, una opción para fortalecer la postura, mejorar su estado de ánimo y tener un excelente estado físico. Hoy le mostramos cinco ejercicios. El día de hoy vamos a hacer la demostración de la técnica de pilates sobre las máquinas. Para ello seleccionamos cinco ejercicios fundamentales en donde vamos a trabajar flexibilidad, fuerza muscular y control de postura. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el primer ejercicio para trabajar el abdomen y el fortalecimiento de los glúteos. Para empezar, colocamos los dos resortes rojos y uno azul. Verifiquen que tengan ese resorte. Se acuestan por favor boca arriba. Colocan sus pies al extremo de la barra. Con los pies rotados hacia afuera. Tomamos aire para empezar. Y al exhalar vamos a subir pubis hacia el techo, vértebra por vértebra. Sientan el ejercicio, no mecanicen. Tomo aire allí. Y al empujar el carro, boto el aire y regreso tomando. La pelvis arriba. Exhalo, empujo. Inhalo y regreso. Y exhalé y empujé. Y regresé e inhalé. Bajamos despacio, vértebra por vértebra. Estas repeticiones las podemos hacer de seis a ocho. Para la demostración utilizamos las tres primeras. Nuestro segundo ejercicio está encaminado a trabajar el fortalecimiento del abdomen y la movilización de la cadera. Para esto vamos a poner dos resortes rojos. Se van a acostar boca arriba. Colocamos los pies en las poleas largas, por favor. Sujetando el pie apoyado en la polea larga. Primero el derecho, luego el izquierdo. Toman aire para empezar. Suben las piernas a 90. Y al exhalar, bajan en círculos. Suben tomando. Bajan botando. Sin hacer esfuerzo, inhalo y subo. Y al exhalar, bajé y cerré. El esfuerzo lo debo hacer en el abdomen y no en los pies. Recuerden, el trabajo desde el centro. Las repeticiones para estos ejercicios de seis a ocho, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. El tercer ejercicio está dirigido para articular la columna y fortalecer el abdomen. Estira la espalda. Vamos a tomar aire para empezar. Y al botar, llevamos las piernas arriba y atrás. Tomamos aire arriba, doblando las rodillas. Y lentamente vamos bajando mientras vamos botando el aire. Piernas a 45. Tomo aire. Y al exhalar, arriba y atrás boten. Arriba, doblo las rodillas. Y bajamos despacio, vértebra por vértebra. Normalmente repetimos de seis a ocho. Para la demostración hacemos las tres primeras. Doblé, inhalé. Bajo despacio. Y sientan su abdomen al bajar. La elongación de la columna. Y piernas a 45. El cuarto ejercicio está dirigido para estirar los músculos isquiotibiales, que son los flexores de rodilla. Y para trabajar equilibrio. Empecemos con un resorte rojo y uno amarillo. Y colocando el pie derecho sobre la barra. Apoyando sus manos alineadas al ancho de los hombros. El pie izquierdo está apoyado en la hombrera. Toman aire para empezar. Y al exhalar, estiran la pierna derecha manteniendo la espalda plana, el mentón a la garganta. Respirando sin empujar. Voy a doblar la rodilla izquierda cortico en cuatro tiempos. Exhalo, empujo. Inhalo y regreso. Normalmente hacemos de seis a ocho repeticiones. Descansan. Pero lo hacemos bilateral con la rodilla izquierda y quedar simétricos en el trabajo. El quinto ejercicio que vamos a trabajar en la máquina de alegro pilates está dirigido a estirar la musculatura de cadera en estiramiento del flexor de cadera. Este ejercicio nos va a ayudar a prevenir caídas y vamos a trabajar mucho el tema del equilibrio y la propriocepción. O el ajuste de los músculos y los huesos al movimiento. Vamos a poner el pie izquierdo debajo de la pepa negra. Organizamos las dos manos encima de la barra con las manos al ancho de los hombros. El pie derecho apoyado en la hombrera. Tomamos aire para empezar. Y al exhalar, empujamos el carro atrás. Manteniendo alineación de los dos brazos. Empujo el carro atrás y regreso tomando aire. Empujo el carro atrás, largo atrás. Mantengo el estiramiento de las piernas de la espalda plana. Doblo la rodilla izquierda profundo para sentir el jalón de la cadera derecha. En esta posición estamos estirando el flexor de cadera. Músculo muy importante para equilibrio y para prevención de caídas. Mano izquierda flota y doblo y estiro la pierna derecha. Tres repeticiones. Para la demostración normalmente hacemos de seis a ocho. Manos a la cintura. Espalda recta, perpendicular al piso. Mirada al frente, mentón a la garganta. Hombros separados de las orejas. Manos al frente. Exhalo, empujo. Inhalo y regreso. Exhalo, empujo. Manos a la nuca. Exhalé, empujé. Guarden su línea media. Muy bien. Sujetan sus manos en la barra y empujaron su carro atrás largo. Las dos piernas estiradas, espalda plana, mirada al piso, mentón a la garganta. Y regresaron inhalando. Lo hacemos de ambos lados. Para la demostración hicimos del lado derecho. Nuestra institución conozca el servicio de urgencias pediátricas, un lugar donde es vital establecer prioridades. La Fundación Santa Fe de Bogotá posee un espacio dedicado a brindar atención oportuna y eficaz a los pacientes desde los cero hasta los 15 años de edad. Durante 24 horas al día, Urgencias de Pediatría vela por atender manteniendo un óptimo nivel para garantizar una actualización y mejoramiento continuo. En Urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en pediatría, manejamos alrededor de 50 a 70 pacientes diarios. Más frecuentemente manejamos patologías respiratorias, incluida asma y neumonía. Y contamos con tecnología adecuada y última tecnología para diagnosticar estas enfermedades. Además de eso, contamos con un muy buen equipo interdisciplinario que nos soporta en el diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades que se ven en servicios de urgencias. El área de urgencias pediátricas cuenta con modernas y cómodas instalaciones. Un área de clasificación de pacientes o triage con el cual se logra una clasificación en función al grado de la urgencia del paciente. Los pacientes con riesgo vital inminente son clasificados como prioridad 1. Aquellos con urgencias no críticas, pero que precisan de atención médica con riesgo de deterioro, son clasificados como prioridad 2. Y los pacientes con procesos no urgentes son catalogados como prioridad 3. El área de urgencias de pediatría cuenta con área de recepción y admisión, sala de trauma y reanimación cardiopulmonar, consultorios, unidades de observación, sala de cirugía menor y procedimientos, central de enfermería, sala de espera y sala de juegos, además de contar con tecnología de punta. Nuestro buzón formule sus preguntas de salud. Nuestros profesionales responderán. Cuidado paliativo es una especialidad médica más o menos reciente que se encarga del cuidado de todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas, evolutivas, sin opción de curación, principalmente cáncer, pero también otras enfermedades como falla cardíaca, enfermedad renal, enfermedad articular degenerativa, demencias, enfermedades neurológicas. Y es una especialidad que está dirigida a todos aquellos pacientes que a pesar de no tener una opción de curación, tienen múltiples síntomas y requieren del alivio adecuado de estos para una adecuada calidad de vida. A nivel comunitario, básicamente la higiene de manos se utiliza para evitar las infecciones más frecuentes, que son a nivel respiratorio, las gripas, y eso lo manejamos con etiqueta respiratoria, que incluye la higiene de manos, el manejo de mascarilla o tapabocas durante el proceso de la gripa, y las infecciones diarréicas también se pueden prevenir por medio de la higiene de manos. Dentro del hospital, además de estas recomendaciones también, tenemos evitar las infecciones de un paciente a otro, que es lo que llamamos contaminación cruzada. Lo invitamos a consultar más información en salud en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá ¡Gracias!